La negligencia en obra municipal mantiene en peligro a varias familias, así lo dio a conocer Maximiliano Aquino. Realmente nosotros hemos agotado de alguna manera todo lo que es necesario con autoridades, con medio ambiente, con salud, con lo que es también la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hemos hecho todo lo que se debe hacer, un proceso como se debe hacer sin escandalizar tanto. Pero esto que está sucediendo hoy realmente pone de manifiesto la incompetencia de un gobierno municipal que realmente no le está poniendo asunto a nuestro pueblo, más que todo solo a los de cuello blanco, a la cual incluso para la misma familia está arruando, donde están metiendo maquinaria, están trabajando, tienen mucha gente trabajando y aquí hoy se pone en peligro varias casas, varias familias, donde realmente responsabilizamos a las autoridades municipales en todo lo que vaya a pasar aquí y que pase con los vecinos. El día de mañana a las 8 estamos convocados para una reunión. De eso, realmente no queremos movernos de ahí hasta que el gobierno municipal no se comprometa específicamente a decirnos que queremos trabajadores en ese mismo momento. De lo contrario, nos damos cuenta aquí, tenemos familias en peligro, el agua se está metiendo por debajo de las casas, no sé qué más vaya a pasar y va a ser un daño, no para ahorita, va a ser un daño para después porque no sabemos qué va a ser el agua debajo de la tierra y va a dejar vacíos, donde más despueso para el futuro puedan haber peligro para las familias.